¡Hola, hola estrategas! Les doy la bienvenida a la última versión en este set de La Convergencia. Como siempre, les traemos todas las noticias y ajustes que llegan para jugabilidad y sinergia sin gran TF Tip, que les traerá mucha suerte a sus partidas. Empecemos con las novedades. Primero, haremos el jugo vinilante porque les traemos un cambio que revolucionará por completo el cierre de este set. Hay encuentros por todos lados. Ahora todas las partidas tendrán cinco encuentros y los más raros y difíciles de conseguir se hacen más comunes. Así que toca esperar lo inesperado y adaptar las estrategias sobre la marcha para sacarle todo el provecho a las oportunidades que se presenten. Ahora pasamos a ver todos los cambios que llegan para las sinergias. Agregamos un nuevo grado de sinergia de ocho unidades para titán. Con esto reciben una bonificación muy importante, además de aumentar su tamaño un 50%, convirtiéndose en verdaderos titanes que se quieren apoderar de sus rivales. Ay, perdón, me emocioné. Para tanque también se agrega la sinergia de ocho unidades, mejorando su reducción de daño considerablemente y dándoles la habilidad de ver a cuál rival se enfrentarán en su próximo combate. Aprovechen esta ventaja para posicionarse mejor y personalizar su estrategia con cada enemigo para tomar a todos por sorpresa. También llega un buff de último momento para fortuna, que no estaba funcionando del todo, ya que como su nombre lo indica necesitabas mucha suerte para conseguir rápido las unidades, pero no siempre resultaba como uno esperaba. Con esto mejor aumenta la suerte obtenida y disminuye el puntaje necesario para la recompensa máxima. Así tendrás más probabilidades de alcanzar el botín máximo de manera más consistente. ¿Verdad que es un cambio muy afortunado? Ja, 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 sí vieron lo que hice, ¿verdad? Por último, un nerf monumental para el francotirador. Les conviene sentarse antes de escuchar esto porque ahora su bonificación de daño por hex de distancia disminuye drásticamente la cantidad de... ¿Punto uno por ciento? ¿Eso es todo? Digo, me cambió tan fuerte, ¿no? No sé cómo se recuperará a francotirador de esto. Bueno, mejor ya cambiamos el tema, ¿no? Por fin llegamos a los TF Tips. Ahora sí, prendan las velas y traigan todos sus trébolos de cuatro hojas que viene un tip muy suertudo. La última versión del set es el momento perfecto para poner a prueba su suerte con la sinergia fortuna y aquí les traigo muchas ideas de cómo empezar. En juego temprano priorizan encontrar unidades como Zoe y Tristana o Timo y Kobuko y así podrán activar el rasgo lo más pronto posible asegurándose de perder las rondas para acumular suerte y evitar subir de nivel. Créeme, aunque suene contraproducente, con esta sinergia siempre toca confiar en el proceso para recibir los mejores resultados. Pasando al juego tardío podrán alcanzar el nivel 6 alrededor de la etapa 2-3 y es momento de buscar a los dos fortunas restantes para recuperar vida y extender la racha de derrotas hasta llegar al botín máximo. Ya que tengan listo el botín, pueden complementar su composición con unidades de nivel alto como Galio, Azir e Irelia. Siempre recuerden tener los ojos bien abiertos por si se encuentran con un emblema de fortuna y podrán hacerse la vida mucho más fácil. Y así llegamos al fin de otra versión, la ultísima de este set, así que les recomiendo aprovecharla lo más posible. Recuerden que pueden consultar las notas completas en el enlace de la descripción para conocer todos los detalles y nos vemos en la convergencia. Gracias. 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 Gracias.